El Ayuntamiento de Málaga ha criticado la quema de contenedores y basura en la noche del martes. En total, dos detenidos y más de 60 actuaciones de la Policía Local y Bomberos por esta quema, que coincide con la contratación por parte del Ayuntamiento de empresas externas para recoger la basura. La quema de contenedores de anoche, más de 60 contenedores salvajes, sí que lo es. Evidentemente, no se justifica bajo ningún concepto. Es decir, el derecho a la huelga hay que respetarlo, pero sobre todo hay que respetar el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento aseguran que han aceptado todas las condiciones económicas y laborales que pide la empresa Limasa, aunque no piensan pagar los días en los que han estado en huelga. Lo que no vamos a aceptar nunca es recuperar, pagar los días que han estado en huelga. Es decir, respetamos y aceptamos el derecho, evidentemente, a la huelga, pero evidentemente tiene sus consecuencias y día que no se trabaja, día que no se cobra. Por su parte, los trabajadores de Limasa han pedido la municipalización de la empresa. Pedimos que se cumpla la sentencia, lo principal, que se cumpla la sentencia. Y si no que cumpla la sentencia, que se municipa la empresa, de una vez ya por todas, no que diga el 2017, que se municipa. El Ayuntamiento espera llegar pronto a un acuerdo con un nuevo convenio, al tiempo que ha asegurado que Málaga estará limpia de cara a la Semana Santa.